Para comprar casa, cada vez que voy al cementerio y empiezo a recorrer, no, las caras que veo de los amigos, de gente que yo no sé, viste, y aparecen ahí No, 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 aparte, viste que ponen la fotito Sí, no, 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 cambiemos de tema, no, me pone mal eso No, te pone mal, bueno, no, te pone mal, no hay cementerio Sí, hay, pero bueno, ¿no me puede poner mal un cementerio? Y allá no se creman tanto, viste, allá van con el cajón derecho para mí Acá creman a todos, ¿no? Viste que hay crematorios Imagínate si alguien agarra por primero este programa Fui al crematorio De fútbol ¿De quién? Fui al crematorio ¿Al crematorio de Corral de Bustos? No, cuando falleció la abuela de Nancy, fui al crematorio, entonces hablé con la tipa, la capa Y le digo, dejame entrar Me dice, no, es difícil, Oscar, no, no me hace nada Y entré, y había una cola ¿Qué miraste? Para el crematorio había una cola de cajones Había como 20 que pintó en fila Sácalo de ahí Sácalo, sacalo No, no, no Pasa esto, ¿eh? No es una locura Sí, está bien Es la vida, es la vida, muchachos No, la muerte Si te la hace falta contar la tarde Bueno, la muerte, no, no, no ¿No estás preparado? No te empezaste a... No, no, no Bueno, escuchá Sacan la ceniza de una cajita No, van sacando... Después sueño Van sacando del cajón Los meten como... No, basta Podemos cambiar, ¿eh? Una pizza No, toma la pausa No, va, llévatelo No, no Bueno, no, no fue así No, lo que vi, no ¿Cómo fue? Una señora No, llévatelo No, llévatelo No podemos, no, no Metieron a una señora Te juro, pollo Chau No, chau Seguimos Fue terrible Esteban es que ya que te fue la misma ¿Eh? Chau Chau Lo bueno, lo bueno que tiene razón No, hijo, así ¿Cómo te meten como... Es una fuente grande y van adentro Y después te agarran Y agarran ceniza de... Te lleva la ceniza de 5 o 6 Eso que te lleva la ceniza de tu mamá, de tu papá Toda mentira Te lleva de todos los que pasaron Te lleva del que toque El otro te llevó la tuya Y vos llevas el del otro Una mezcla de ceniza Pero pasa esto Hay que tomarlo así Porque pasa así La señora se sentó Le juro ¿Cómo se sentó? Me impresionó y ahí me fui Mirá que me la danco Pero del mismo fuego Los nervios No sé qué pasó Se sentó Y ahí me cagué Y ahí me fui Nadie fue al crematorio No, no, no No, no, no No, no No, 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 no, no No es una linda excursión Bueno, está bárbaro Che, sigan así Sigan así Es algo normal de la vida No, no sabés La gente está haciendo cola Para ir a ver Es increíble No te puedo creer Hay excursiones Están regalando entradas ¿No te llama la atención? No, ahí sí No te llamas Tenemos que hacer una ¿Vos te diste cuenta De lo que hiciste? Conté lo que pasó Lo que pasé Así tal cual Me pasó No inventé nada ¿Vos nunca fuiste? No, no, no No hay pausa No hay pausa Perdón ¿Tus abuelos viven todos? No, no No